Aquí aparecen proyectadas también en el ámbito formal de la propia grafía. Esas, digamos, el texto se ve enriquecido en cada momento por aportaciones, muchas veces aportaciones visuales originales, donde se van acotando aquellas cosas que voy diciendo de una u otra manera, y bueno, incluso aparecen algunas imágenes nuevas que una vez más proyectan y proyectan hasta el infinito, digamos, toda la secuencia de diálogos y de ideas que aparecen en el mismo. Pero, digamos, si nos vamos al contenido del libro y al contenido de las obras de Manolo, es un contenido, yo creo que muy particular, es un contenido artístico que aparece, como podéis ver, no bien en cabases, en pequeños maletines de madera o en maletas de madera, que siempre, digamos, en nuestro imaginario vienen asociadas también primero a una fase diferente de la que, digamos, de la fase que nos ha tocado vivir en la actualidad. Son maletas de madera que remiten a experiencias también traumáticas, maletas de madera que remiten también a un ámbito no demasiado pudiente, remiten a la migración, remiten al exilio, remiten a las estaciones, remiten a Auschwitz, remiten a, digamos, un sinfín, solamente como continente a un sinfín de momentos y a un sinfín de posibilidades. El continente en este caso no es casual, pero no solamente no es casual en cuanto a su significado, podríamos decir, sociológico, socioeconómico, sino que no es casual en cuanto que la maleta como tal es un elemento que se pliega, es un elemento que sirve como continente para ser llenado de cosas, generalmente para ser llenado de todo aquello que uno se lleva a una existencia de mayor o menor tiempo, una existencia errante, y es un elemento que se pliega y que se despliega. Eso en realidad es muy importante, generalmente cuando veamos expuestas estas obras casi siempre van a estar desplegadas. Yo siempre pensando en la posibilidad ideal de muestra de estas maletas, esa posibilidad ideal sería que estando cerradas, apareciendo únicamente como, digamos, como continente cerrado, vienen a aparecer al autor, al autor que lentamente las va desplegando a los ojos del público, como si fueran aquellos retablos antiguos, aquellos retablos que se cerraban y que se abrían. Eso que en las exposiciones generalmente va a ser muy complicado, en el libro se ofrece de una manera manifiesta y de una manera evidente. Cuando uno abre la parte correspondiente a las reproducciones, se encuentra precisamente con el momento en el que la maleta se despliega, con el que el contenido sale de la misma y además, bueno, gracias a la, digamos, a la colaboración inestimable de David, de Celaraín, de las gráficas, digamos, que han hecho pues esta maravilla, aparece la maleta reproducida tal cual, en una reproducción yo creo muy interesante, visualmente, con las bisagras en el medio y desplegando todo su contenido hacia el espectador. Es decir, que seguramente esa utopía de exposición inalcanzable, porque sería, digamos, una esclavitud para el autor, a través del libro se puede conseguir. ¿Qué es lo que aparece dentro? Lo que aparece dentro, pues es un panorama seguramente desolador. Es un panorama desolador en el que, como ha dicho Manolo y como explicará a continuación, aparecen imágenes del dolor, imágenes de la represión, imágenes de la explotación, imágenes de la fabricación de esa, digamos, virtud que tiene la sociedad en la que vivimos, la sociedad en la que vivimos, de convertir a determinados, a determinadas personas en delincuentes, de asignarles el papel de, digamos, del desecho social, de condenar a determinadas multitudes, al sufrimiento, a la desolación, a la guerra, etc. Sin embargo, lo interesante de todo ese, de todo ese contenido, es que es un contenido muy complejo. Y aquí me gustaría quizá hablar de, digamos, del sentido que para mí tiene ese contenido. Lo que tenemos aquí es una forma de arte comprometido. Sin embargo, el arte comprometido y el arte, el arte preocupado precisamente por la denuncia, históricamente ha tenido algunos problemas. Uno de los problemas fundamentales ha sido el que tiende a ser demasiado discursivo. Yo recuerdo, se me viene a la mente, pues, poemas de Neruda o poemas de Miguel Hernández, autores ambos a los que admiro profundamente, que sin embargo flojean poderosamente allá donde son más discursivos, allá donde hablan tan claro que se les entiende todo, allá donde en aras de la comprensión, sencillamente caen seguramente en la excesiva concreción. A veces cuando uno lee determinados poemas o ve determinadas obras de arte, pasado el tiempo, se da cuenta que son obras que han envejecido mal y cuyo mensaje hoy, sencillamente, tartamudea porque no llega a un, digamos, a un público actual con la misma fuerza con la que podía llegar en los años 20 o los años 30. La grandeza, yo creo, de esta construcción de Manolo Sierra es que es una obra compleja, es una obra explícita, yo creo que es una obra que está al alcance de cualquiera, pero es una obra compleja, es una obra que requiere tiempo. Es una obra que está llena de ritmos, está llena de diálogos, está llena de armonías, es una obra tremendamente musical. Ahora bien, es una obra tremendamente musical, nadie espere encontrar a Vivaldi aquí o ni siquiera a Mozart, aquí se encuentra a Luigi Nono o se encuentra a Ligeti o a Nina Hagen, ¿no? De manera muy clara, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo con esta obra? Lo que hago yo es algo, precisamente, contra lo que prevengo al lector desde la primera página. Yo trato de establecer un diálogo con Manolo a la hora de desentrañar determinados símbolos, a la hora de desentrañar ese lenguaje. Yo trato de mostrar mi versión de esa gramática de símbolos que ofrece Manolo en esta serie de obras. Una de las cosas de las que quiero huir, y por eso digo que prevengo al lector al principio, es de dotar a lo que yo escribo de un tono profesoral, en el que cualquiera que escribe, y más cualquiera que escribe sobre arte, inevitablemente cae. Yo no quiero que nadie lea las 30 o 40 páginas que aparecen en este libro, como que aquello sea la obra de Manolo, como que aquello sea el material del que uno se tiene que examinar, porque eso sería precisamente la negación de lo que quiero hacer. Únicamente lo que planteo en esas páginas es una posibilidad. Trato a su vez, o a mi vez, de construir una serie de imágenes a través de las cuales pensar lo que Manolo Sierra ha construido aquí. Desde luego que no las agoto, porque creo que es demasiado amplio, demasiado rico el aparato simbólico, y demasiado impresionante lo que aquí se plantea, como para pensar que mi lectura es la lectura, o que es la lectura que agota todas las lecturas. Sin embargo, sí que creo que es una posibilidad en la que se ofrecen además algunos elementos de interpretación que vienen de mi propio diálogo con el autor. Es decir, jamás hubiera llegado a determinadas conclusiones, como sobre el sentido de determinados colores, el color de la hierba, o sobre la banda negra, o sobre otros aspectos que aparecen aquí, si no hubiera sido de su mano. Jamás hubiera llegado a las conclusiones sobre las que he llevado, o sobre las que, digamos, a las que he llegado en esta obra, si no hubiera visitado Bavia, el valle de Bavia, con Manolo, y no me hubiera proyectado sobre aquella geografía sin la cual, por otro lado, creo, y lo digo aquí abiertamente, es imposible conocer profundamente la obra de Manolo. Por lo demás, de partida, únicamente decir que el título La resistencia de la estética, evidentemente es un juego con el título de la obra de Petta Bais, del dramaturgo, que se llama La estética de la resistencia, Estétique des bidestands. Es una obra, es un viaje de una especie de héroe del siglo XX, o antihéroe del siglo XX, un pobre muchacho que va viviendo, va pasando por todas las geografías de la resistencia del siglo XX, desde la revolución espartaquista a la guerra civil española, etcétera, etcétera, y va, digamos, va sumando a su paso por toda esa geografía del horror de la Europa de la primera mitad del siglo XX, va sumando derrota tras derrota y va sumando derrota tras derrota y va